Sí, buenas tardes, buenas tardes, en nombre de Guaraneros Unidos, estamos muy contentos porque a través de la página Patricio hizo el llamado de que las niñas no tenían nada de útiles, ya están llegando, gracias a la Fundación Doctor Etanahel de Abrito Balán, ya tienen su tenis, su tenis también prometieron aquí que le van a dar su uniforme a todos. Una fundación que vio el llamado a través de nuestra página, Daniel Portorreal, que fue fundador también de, con Patricio, de este equipo, tenemos a Juan aquí, que están contentos, dígale algo a Guaraneros Unidos ahí. Nada, nada, nos sentimos, verdad, muy contentos de hacer este acto para ayudar a estos muchachos a que practiquen. Juan, lleno los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu espíritu y todo será creado, lleno para paz en la tierra, oh Dios, que ha iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, que ha guiado por ese mismo Espíritu, saboremoslo de su vida del bien, gocemos siempre de tu divino consuelo por Cristo nuestro Señor, así sea. Amado Padre, Padre de amor y de bondad y misericordia, ponemos en esta tarde a la Fundación Doctor Etanahel de Abrito Balán, que te entrega de útiles deportivos, tenis para la Academia de Volleyball Patricio Suárez, desde este municipio de Las Guaranas, esta fundación que ha venido a suplir lo que sea tanto tiempo, necesitamos las guaran en el ámbito deportivo y en el ámbito social, agradecemos esa iniciativa del buen amigo mi hermano Luis y de su hermano Juan, y de la Fundación Doctor Etanahel de Abrito Balán, poniendo a la juventud a valer de incentivarlo a que practique deporte, y a esa persona que también lo necesitan, dale salud, dale prosperidad, para que siempre sigan aportando a este nuestro municipio de Las Guaranas, eso te lo pedimos a ti, que siendo Dios, vives y reina por los siglos de los siglos, amén. Vamos a escuchar inmediatamente, breve palabra de bienvenida a cargo del profesor Gabriel Sánchez. Buenas tardes, miembro de la Fundación Etanahel de Abrito Galán, señor Juan Fernández Brito, Emiliano Brito Galán, una estrella de deporte, Patricio Suárez, presidente de la Academia de Volleyball, que lleva ese nombre, la prensa que está aquí con nosotros, a ustedes, atletas, sean todos bienvenidos a esta pequeña entrega, que aunque se vea pequeña, pero es de gran significación, porque estos muchachos están formando con el altruismo del deporte, colaborando en todos los sentidos, por la cual nosotros, como secretarios de deporte del ayuntamiento, estamos muy agradecidos, y sean todos bienvenidos en esta tarde hermosa, y que vive el deporte, por la salud de ustedes, de la juventud. Muchas gracias. Muchas gracias, aplausos, por favor. Vamos a escuchar inmediatamente las palabras de exhortación a cargo del vicepresidente de la Fundación Doctor Etanahel de Abrito Galán, nuestro buen amigo Juan Fernández de Abrito, con el aplauso de todas, por favor. Buenas tardes a la bella juventud, que estoy aquí presente, darle las gracias a Dios por permitirnos hacer esta entrega, ¿verdad? La Fundación Doctor Etanahel de Abrito Galán siempre va a tratar de apoyarlo en todo lo que esté a nuestro alcance y sea posible. Nada, le damos gracias a Dios por permitirnos tener esta oportunidad de poder hacer esta entrega. Muchas gracias, aplausos para el vicepresidente de la Fundación Doctor Etanahel de Abrito Galán, Juan Fernández Brito. Vamos a escuchar la breve palabra también del buen amigo Emiliano, que forma parte de la Fundación Doctor Etanahel de Abrito Galán. Sí, yo me alegro de que mis familiares con la Fundación estén colaborando con el deporte en la sesión de las guaranas. Me siento agradecido por esa actitud que se ha tomado. Muchas gracias, Emiliano. Te vemos en la cara de juventud que no conoce la trayectoria, que escucha mencionando a la Fundación Doctor Etanahel de Abrito, la madre de Juan, de Luis, el Bori, de todos, fue la primer médico en este municipio de La Guarra. Así que aplausos, homenaje póstumo para esta gran mujer. Y por eso el hospital lleva su nombre a sí, mi hermana, Doña Doctor Etanahel de Abrito Galán. Vamos a escuchar las palabras de Gracia a cargo del director del presidente de la academia de voleibol, deportista, selección nacional, el buen amigo Patricio Suárez. Con el aplauso de todos, por favor. Primeramente, buenas tardes. Nosotros le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Nosotros agradecemos a la Fundación Etanahel de Abrito Galán que a través de Guaraneros Unidos nosotros hicimos un llamado y de una vez Luis se interesó en apoyarnos. Nosotros estamos muy contentos y agradecidos. A Daniel en especial, Daniel fue una de las personas que dio los primeros pasos con nosotros en Aguaviva, con nuestra compañera Nicauri, Lourdes, la profesora, está aquí con nosotros. Nosotros dimos los primeros pasos para comenzar. Y ahí comenzamos con unas cuantas niñas que están aquí. Está Dorivé, está Mariana. O sea, una cuantas niñas, está Framel y la hija de Mayimbe. Un sinnúmero de niñas que comenzaron con nosotros. Daniel fue la primera persona que nos dio el apoyo y que estuvo con nosotros para dar los primeros pasos. Nosotros estamos muy agradecidos de Guaraneros Unidos. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y la niña ahí, un fuerte aplauso para ella ahí. Que está muy contenta con su... Pronto va a tener uniforme también a través de la fundación y tienen su tenis a través de Guaraneros Unidos. Seguimos. A nuestros amigos René Brito. Esa muchacha está uniformada de camiseta porque René Brito ha estado cooperando con esa camiseta de los Estados Unidos. La está trayendo aquí a la Guaran. Y ahora... Ahora, gracias a Estanaído Brito Galán, vamos a tener un uniforme entero. Gracias a Dios.